¿Un pacto? Un compromiso. Sagrado y mágico. Así es el pacto que voy a ofrecerle. A cambio debe prometer que confiará en mí. Siempre he soñado con que alguien me guiara. Esto podría cambiarlo todo, Greti. Podré escribir sin sentirme culpable. Bienvenido a Rungstedt Lund. Estando en África, le entregué mi alma al diablo. A cambio, él me prometió que todas mis experiencias pasarían a la historia. ¡Sien todos bienvenidas! Algunos dicen que solo me rodeo de gente guapa. Es posible, pero al menos sé que todos mis amigos tienen dignidad. No tenga miedo o nunca podrá ser feliz. ¿Conoce a Nudo W. Jensen? ¿Contento de salir de su prisión? Si vuelvo a escribir es gracias a ella. He leído sus poemas. Me conmovieron mucho. Imagine que yo tuviera 25 años menos. Todo habría sido diferente. Esto no está bien, Torquil. Lo único que importa es su vocación. También tengo un pacto con mi esposa. ¿Esposa? ¿Cuántas veces ha leído esa palabra en sus obras? Puedes sentir cómo las garras se clavan en su corazón. Como si fuese arrastrado por un animal salvaje. ¿Crees que la necesitas? Es ella quien te necesita, Torquil. Me la ha arrebatado. A todos nos toca desempeñar un papel en la historia. ¿Qué le ha dicho? Le he dicho la verdad. ¿Qué verdad? Que usted pertenece a otra. ¿A qué otra? ¿Qué le ha dicho?